y que más parcerito como están espero que se encuentren súper bien y gente ya conseguí la la caña de pescar para acá para hacer la mesa de encantamiento ya la pude conseguir voy a irme hacia acá para dormir o sea el proyecto casa está pausadito está un poquito pausadito la verdad pero ya vamos bien vale vamos bien vamos good no pasa nada listo entonces vamos a ir por acá carajo no importa no importa si le vamos a una pero qué susto listo ahorita lo que tenemos que hacer es simple aquí un pico de estos porque porque no tenemos esto lo dejamos esto lo dejamos esto lo dejamos puta cantidad de esto lo necesitamos vale esto lo necesitamos esto lo dejamos esto lo necesitamos como va a variar Esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos, esta harina la dejamos por el momento, esto lo dejamos por el momento, la verdad, porque hay muy pocas cosas de aquí, la necesitamos ahorita mismo, gente, recuerda que estamos jugando 5 minutos por día, así que tenemos que agilizar bastante, así que vamos acá, necesito esto, papá, y hacemos ping ping, una vez con eso ya estamos ready, ahora vamos acá, vamos a hacer papel, ya con papel podemos hacer lo que andaría siendo los libros, pero los libros deben de estar, pero que carabina, un libro, pam 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 pam, listo, no he hecho los libros, ya podemos hacer la mesa de encantamientos, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no, 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 no te estoy creyendo, no, 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 Bueno ¿Qué hacemos? Vale, vamos a conseguir Arenita, vamos a terminar un poquito más Lo de la casa Y ahorita mismo Con pena y dolor Pues tocará ir otra vez A la mina Mientras dejamos las cosas acá Iremos otra vez A la mina A conseguir lo que nos falta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy un puto retrasado mental Sí, pero eso me da Porque soy un maldito retrasado mental Y la verdad Se me olvidó Que eran dos diamantes en vez de uno Así que sí Nos toca volver a la mina, chicos Nos toca volver a la mina Ir allá Joder más diamante Y volver La verdad No es nada malo ¿Por qué? Porque con más diamantes Pues hacemos más cositas Pero sí De cierta manera Me da rabia Porque pues Una maldita Putada A menos de que busquemos Una 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 N-City O una O un templo del Warden Lo digo Si es un templo del Warden Vale Estaríamos más que ready La verdad Seremos más que ready Pero por el momento Nos tocará Ir otra vez a la mina Así que Gente De vuelta A la puta mina